Híjola, ya voy a poner algo de lo mío para que, pues para la gente ya se ponga bien perrona. Dice por aquí, vámonos rápidamente con algo que nos dice y suena así, a ver, a ver, a ver, para mi amigo de Sonido Tejano. Es de Culver City, mi amigo de Sonido Tejano con esa colaboración, aquí va. Y está para Juan Mendiola, es de Indiana USA. La mujer bonita debe descuidarse, porque el hombre siempre trata de engañarle. La mujer bonita debe cuidarse, que va. Trata de engañarle, de hace mil promesas solo cumple una, porque deja un niño. Metido en la cuna, porque deja un niño. Metido en la cuna, donde el hombre feo busca mujer guapa. Es fracaso afuera, es fracaso afuera, y es clavo en la casa. Entre las mujeres no hay ninguna fea, porque siempre tiene algo que batea. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Oye, mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mira, no le hagas caso a ese tipo en la esquina, viene zafao, oye que viene zafao. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Oye, la embuste que dicen la gente, pero cuidado, que mire que vienen de medio lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mujer bonita, ahorita busco la rola de Anelita, como no, de tanto, tanto, tanto. Va que va. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Ahí está para el sonido tejano, como dice, otro cachito de rola, dice. ¡Ah! Sabroso. Ahí va. Ahí va. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Oye, mujer bonita, que al mí le ten cuidado, yo te lo digo, ten mucho cuidado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Mira, no le hagas caso a ese tipo en la esquina. Viene zafao, oye, que viene zafao. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Oye, la embuste que dicen la gente, pero cuidado, que mire, que vienen de medio lado. Mujer bonita, ten cuidado, si no te echan para un lado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Dale otro besito a la boquita y ten cuidado. Y ten cuidado. Pero, pero, que te lo digo yo. Y ten cuidado. No le hagas caso a ese tipo. Y ten cuidado. El hombre cobarde no tiene mujer Porque él con él es guapo y se la quita Oye mamita buena Pero que a mi casito amita Pero venga un besito en la boca Cuidado que vengo preparado Me la vengo bien zafado Y ten cuidado Se fue hasta ahí Llegó la grabación en esta mañana Para complacer a mi amigo Que me pidió este temita Allá en Culver City Y mi amigo de Sonido Tejano Dice muchísimas gracias De todos modos para mi amor Mi amor perdón Así es de que bueno Nos vamos rapidote